Aquí estoy con Lissandra que llevo menos de 24 horas con su implante de seno y como ven tiene buenísima cara, buenísimo ánimo y está felicísima y ella nos va a contar por qué está tan feliz hoy con el seno de Lissandra Bueno, tengo seno, finalmente después de esperar toda la adolescencia sin que me saliera nada, bueno aquí en MyConvertisor ya me lo pusieron Es que me dice que tenía tanta frustración con la falta de seno que es capaz de soportar cualquier cosa aunque realmente dolor no tiene, ¿verdad? No, no, es dolor, es presión, como que algo que mi cuerpo no tenía pero totalmente feliz, muy contenta, la atención fue magnífica todo súper limpio, me quedé muy impresionada todo el mundo atendiéndome ahí, la enfermera súper buena y después la anestesista y yo me quedé... ¿No pensaste que iba a ser tan bueno? No, no pensé, pero después, porque fuimos a otros lugares que se conocían súper bien pero bueno, cuando entré aquí ya mi amiga se lo había hecho aquí y me dijo que casi todo el mundo es cubano ahí hasta la enfermera era amiga de un amigo mío yo en Cuba estudié medicina y conocí hasta la enfermera del salón pero quedé maravillada, maravillada, maravillada con toda la atención me sentí súper cómoda ¿Y te sentiste segura? Sí, me fueron explicando paso a paso lo que me iba a hacer hasta que me durmié y cuando me desperté estuve hasta que no me recuperé totalmente, no me sacaron que fue de otras experiencias que han tenido otras amigas mías que la han sacado del salón inmediatamente media dormida y yo me pasé ahí dos horas y pico hasta que no estuve perfecta y hay pacientes que son un poquito más dormilonas que otras o que vienen con un sueño viejo porque siempre antes de la cirugía tienen un poco de excitación entonces la noche antes no duermen y después que se operan pues dicen ahora es el momento y hay que ir y despertarlas porque ya no es problema de la anestesia sino de recuperación, de relajación yo no pasé dos noches sin dormir de la emoción ya estaba loca porque amaneciera pero después de dos horas bueno, se me paró una amiga mía que creo que trabaja con ustedes, Mariela cuando vi lo soye Mariela que tú seas aquí en los pies míos diciendo ya está recuperada porque si con anestesia me he conocido ya está perfecta bueno, ahí está conectado Mariela oye Melisandra pero magnífico todo el que pueda venir que venga ya hay una atención tremendo doctor todas las explicaciones que necesita porque fui a otros lugares entonces el doctor ha hablado inglés no se puede comunicar muy bien contigo el doctor te da todas las explicaciones te hace sentir segura ya te hace sentir segura ¿y ya te he visto o no? no no te he visto todavía no, yo quiero verme bueno, ahora te vas a ver porque ahora te voy a quitar el sostén que tienes para ver cómo está la herida y tal además el aumento de senos es una cirugía que dura una hora a lo máximo una hora o sea que te recuperas muy rápido sales muy rápido de la anestesia y al otro día estás como Lisandra así que no pierda la oportunidad y llame llame porque el número es el 3052649636 y cándalo para que se te ve 3052649636 My Cosmetics oye 3052649636